Como las flores, tienen su tiempo, que ahora sale y mañana ya no está. Así es el nombre que me da esta vida, porque sus días contados son. Más el que tiene su vida en Cristo, su vida nunca terminará. Porque aunque muerta esté su carne, su alma siempre vivirá. La vida es una cruz muy delicada. Que al nombre actuala Dios, con precaución, porque si se marchita, nunca reviré. Como las flores, tienen su vida en su cariño y Dios. Dios hizo al hombre jardín hermoso. Obra perfecta fue su creación. Dios hizo al hombre jardín hermoso. Dios hizo al hombre jardín hermoso. un mandamiento nuevo le dio que decidiera que lo puede ser la vida es una flor muy delicada que al hombre ando a la Dios con precauciones porque este marechita nunca te vio no quiere flores muertas en su cariño no quiere flores muertas en su cariño aleluya y no quiere flores muertos y cuando cierro que a tus ojos yo tengo tantos recuerdos de aquellos años cuando yo era un pequeño tu sufrimiento en la escasez me alimentabas con tu esfuerzo con tu sudor y tu pasión yo no recuerdo Madre querida quiero que sepas que te llevo aquí en mi pecho que hay un amor entre nosotros más oculto que el alma que ni la muerte ni los años nunca nos podrán separar Madre querida quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que me perdones si algún día lastime tu corazón es mi deseo encontrarte aquí en el cielo con tu adiós con tu adiós No quiero darte, solo mi caja es de mi tiempo, siempre quiero estar aquí para abrazarte y al oído usurrarte lo que es para mí, una dama, una señora, una guerrera de oración. Madre querida, quiero que sepas que te llevo aquí en mi pecho, que hay un amor entre nosotros, más profundo que el amar, que ni un tamaño es la distancia, ni la muerte nos separará. Madre querida, quiero que sepas que te amo por todo mi corazón, que me perdones que tu vida lastime en tu corazón, es mi deseo encontrarte allá en el cielo junto a Dios. Madre querida, madre querida, madre querida. No quiero que te lleven a la iglesia de la iglesia.